Hola que tal chicos, bienvenidos a un video para el canal de bueno pues como en cada lunes de cada semana pues esta vez toca variedades de algún pez y esta vez te traigo las variedades del pez guppi pero ahora en cuanto a coletas el anterior fue en cuanto a colores y ahora es en cuanto a la forma de su cola y bueno pues vamos con el video y bueno chicos el primero es el cola de abanico la aleta caudal tiene la forma de un triángulo alargado los ángulos de la aleta tienen un ángulo de 45 grados con respecto al cuerpo los bordes de la cola son rectos aunque las esquinas de la misma pueden estar un poco redondeadas el siguiente es el cola de delta o cola de triángulo la caudal forma un triángulo con un ángulo de 70 grados en relación al cuerpo y tiene un largo de hasta 80% del tamaño del cuerpo del pez al igual de la variedad con cola de abanico los bordes de la aleta son rectos y sus puntas pueden estar un poco redondeadas el siguiente es el cola de velo los bordes superior e inferior de la caudal son curvos y al mayor ancho de la cola se alcanza aproximadamente al llegar a las tres cuartas partes del largo de la misma el borde trasero de la caudal es cóncavo y el largo total de la cola es aproximadamente del 80% del cuerpo el siguiente es el cola de bandera el ancho de la aleta caudal es aproximadamente del 40% del largo del cuerpo el inicio de la caudal es redondeado el mínimo aceptado del largo de la caudal es del 60% del cuerpo los bordes son paralelos y forman un rectángulo el siguiente es el cola doble espada el largo de las espadas es igual al largo del cuerpo los bordes exteriores forman un ángulo del 30% cada uno el área que se encuentra entre las espadas mide aproximadamente un 40% del largo del cuerpo aproximadamente y tiene que ser redondeado en algunos casos no tiene color el siguiente es el cola con espada superior la caudal tiene una forma básica ovalada con una extensión en forma de espada en la parte de arriba de la cola la espada tiene un ángulo ascendente de 15 grados con respecto al cuerpo o puede ser también recta la longitud ideal de la caudal es igual a la del cuerpo el siguiente es el cola con espada inferior la caudal tiene una forma básica ovalada con una extensión en forma de espada en la parte de abajo de la cola la espada tiene un ángulo descendente de 15 grados con respecto al cuerpo la longitud ideal de la caudal es igual a la del cuerpo el siguiente es el cola de lira la cola inicia con una forma ovalada que mide aproximadamente el 40% del cuerpo y puede tener o no color los rayos o espadas son curvos y tienden hacia el exterior llegando a una longitud total de 80% del largo del cuerpo el siguiente es el cola de aguja el principio de la cola es redondo y mide el 40% de la longitud del cuerpo en el centro de dicho círculo sobresale una punta o aguja el siguiente es el cola de pala la caudal tiene la forma de una pala para acabar los bordes inferior y superior sobresalen del cuerpo y son paralelos entre sí la longitud de la caudal es del 50% de lo que mide su cuerpo la dorsal es delgada, termina en punta y llega hasta la tercera parte de la caudal el siguiente es el cola de lanza o cola de pica la longitud de la caudal es del 80% del tamaño del cuerpo y el alto es del 60% del largo de la caudal la dorsal es delgada y sube y continúa hacia atrás haciendo una curva hacia arriba terminando en la tercera parte de la caudal con una punta el siguiente y último es el cola redonda la caudal tiene forma de círculo, el diámetro de la misma mide el 50% de lo que mide el cuerpo la dorsal es delgada y se llega hasta el principio de la caudal y bueno chicos pues es aquí vamos a dejar este video, espero que te haya gustado teniendo que suba un like al video y ya que te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido y bueno, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!